Y esta es una mala noticia porque ayer en Baja California Sur fue hallado el cuerpo de Yacel Reyes, de 31 años de edad, la tiene en su pantalla, era doctora, trabajaba en el Seguro Social, se encontraba su cuerpo al interior de una maleta dentro de una casa. Se trataría, todo apunta a que se trataría de un feminicidio. Elementos de la Fiscalía de Baja California ya están investigando este atroz crimen.